Si nuestras voces llegaran a resonar Hasta el final del mundo podrían viajar y a ti llegar Y así ya nunca más se desvanecerán ¿Cuáles palabras debería escoger? Aquellas que dicten mi corazón Una eterna promesa te haré que mi amor solo a ti Y yo te doy Mis deseos yo creí que se harían realidad O al menos una parte se confiarán Pero dejé de confiar que es lo que está ocurriendo Una razón no encuentro Ah, en el justo momento en que la lluvia paró Un radiante arcoíris se dibujó Y siento que la vida me pasó Insisto en que algo nos espera más allá Misteriosos sentimientos vamos a alcanzar El amor descubriremos y me besarás Las dimensiones yo cruzaré Para continuar mirándote Y al reencontrarnos a tu lado estaré yo Pues detrás de tu nombre siempre voy Hola amigos gamers de youtube ¿Cómo están? Espero que muy bien Soy KevinGamer16 Y aquí les traigo la tercera parte Que algunos esperaban de mi fanfic De que hubiera pasado si Sonic caía en el mundo De Senran Kagura Antes de comenzar les quería decir una cosa importante Que se me olvidó mencionar En este fanfic no solo me basaré en el anime De Senran Kagura Sino también en algunos juegos De los que está basado el anime Para hacer el fanfic más largo Y no olviden unirse al grupo de Facebook Y al grupo de Whatsapp Les dejaré el link de ambos grupos Al igual que el de unos amigos Y de un amigo que hace buenos banners En la descripción de este vídeo Bueno dejémonos de tanto relleno Y comencemos con este suculento vídeo Nos encontramos en el dojo de noche Y todas las chicas se encontraban durmiendo Los únicos que estaban despiertos Eran Sonic y Asuka Sonic estaba afuera del dojo Sentado mirando hacia arriba Asuka fue a la habitación de Sonic Para preguntarle algo Y no lo vio en su habitación Y ella se pregunta ¿Y dónde está Sonic? Y ella ve que la puerta de atrás Está medio abierta Ella se acercó a la puerta Sin hacer el más mínimo ruido Y asomándose por la puerta Miraba a Sonic Con Sonic este pensaba En cómo estarán sus amigos de su mundo Espero que estén bien Y Sonic sale de sus pensamientos Y dice Bueno seguramente Tails Encontrara la manera de buscarme Y llevarme de vuelta a mi mundo Solo espero que Eggman No haga de las suyas Mientras no esté Por ahora me quedaré aquí Hasta que mis amigos Encuentren la manera De traerme de vuelta a mi mundo Y Asuka que oía a Sonic Desde la puerta Se preguntaba ¿Quién es Tails y Eggman? Pero en eso Ella se tropieza Y ella se cae cómicamente Abriendo la puerta Sonic se da cuenta Y mira que era Asuka Y Sonic dice Estoy sorprendido Asuka estuviste ahí Todo el tiempo Asuka se levanta Sobándose la cabeza Y dice Mientras se reía nerviosamente Jeje lo que pasa Es que te fui a buscar A tu habitación Pero no te encontré Y vi que la puerta de atrás Estaba medio abierta Y así te vi Sonic dice Ya veo y para que me querías buscar Y Asuka dice Solo te quería pedir un favor Que si me podrías ayudar Con el entrenamiento De la invocación Sonic dijo Claro no hay problema Lo dijo con una gran sonrisa Que sonrojo Asuka Y ella le pregunto ¿Y qué haces aquí solo Sonic? Sonic dice Solo estoy pensando En cómo estarán Mis amigos de mi mundo Asuka se sienta Al lado de Sonic Y le dice Te preocupa De cómo se encuentren Tus amigos Y Sonic dice Un poco Porque en mi mundo Hay un malvado científico Llamado el Dr. Eggman Que siempre ha intentado Conquistar mi dimensión Pero yo siempre He detenido sus planes Ahora que no estoy En mi mundo Seguro que él Aprovechara la situación Para hacer de las suyas Pero estoy seguro Que mi amigo Tails Quien es alguien Que hace inventos Construirá una máquina Para traerme de vuelta Por eso no me preocupo tanto Asuka dice Ya veo Y Sonic dice Mientras se paraba Y se estiraba Bueno será mejor Que nos vayamos a dormir Asuka asiente Así Sonic y Asuka Se fueron a sus habitaciones A dormir A la mañana siguiente Sonic fue obligado Por las chicas De ir a la escuela Con ellas Sonic se vistió Con el uniforme escolar De la escuela De las chicas Solo que este Era masculino Y así Sonic Se fue a la escuela Con las chicas Este llegó a la academia Anzo Y este pensó No se como me pudieron Obligar a ir a un lugar Tan aburrido como este Pero bueno Que se le va a hacer Y este se dirigió A la oficina del director Para inscribirse en ella Y después de inscribirse El director Le dio unos papeles A Sonic Y le dijo Que se los diera al maestro Para que supiera Que era nuevo Así Sonic Se dirige a su salón Y toca la puerta Y el profesor abrió Y le preguntó a Sonic ¿Quién eres? Sonic le entrega Los papeles El profesor los toma Y después de leerlos Le dice Que espera aquí afuera Así el profesor Vuelve adentro de la clase Y dice Bueno chicos Hoy tenemos un nuevo alumno Espero que se lleven bien con él Bien puedes pasar Así Sonic Que entra al salón Y así se presenta Y dice Hola mi nombre es Sonic Espero que nos llevemos muy bien El salón se quedó en silencio Un rato Para después explotar En gritos y gruñidos Ya imaginarán De quienes son De cada quien X Eh Las chicas decían Es muy guapo Mientras que los chicos Miraban a Sonic Con mirada de odio Y celos Y el profesor dice Bueno silencio chicos Adelante Sonic Siéntete en uno de los asientos Vacíos de atrás Y Sonic miraba Donde sentarse Hasta que escucha Una voz familiar Sonic Por aquí hay un asiento vacío Sonic al ver De donde venía la voz Vio que era Asuka La que le hablara Y Sonic Solo sonrió Y se fue a sentar Al asiento Que estaba al lado De Asuka Así comenzaron Las clases Las cuales transcurrirían Con normalidad Aunque Sonic No entendía muy bien La clase XD Al pasar el rato Y al terminar las clases Todos se encontraban En el dojo Y Karuga dice Que es esto Sonic dice Un mostrador No De una tienda de sushi Dijo Ibarri Eso parece Dijo Yagyu Asuka dice No podría ser Así se escuchó Una risa Y detrás de mostrador Salió un anciano De pelo blanco Y barba puntiaguda Y bigote un poco andulado Asuka sonriendo Dijo con un grito Abuelo Sonic sorprendido Dijo Abuelo Después Asuka Fue a abrazar A su abuelo Y el abuelo Dice Calmate Asuka Nos vimos no hace mucho Y Karuga Se acerca a ellos Y dice Asuka Esa persona Podría ser Y el abuelo Hace un rebelencia Y dice Gracias por cuidar De mi nieta Y Sonic Dice No fue nada Yo siempre la protegeré A ella como a las demás Y eso que dijo Sonic hizo que le cayera bien Al abuelo de Asuka Y todas las chicas Se pusieron rojas Como un tomate Por lo que dijo Sonic Y Karuga Dijo Anzó Sama Y ella se arrodilló Y Katsuragi Dijo El shinobi legendario Y Ibai Dijo En serio Ya después de un rato El abuelo de Asuka Estaba haciendo sushi Y este dice Estaba pensado En hacerles el almuerzo Eso es todo Y Sonic dice Que bien Me había dado hambre Después de estar aburrido En clases Y Ibai Dice Si Susi Tendremos sushi Y Asuka dice Incluso construyó Una barra de sushi Para esta ocasión Y el abuelo de Asuka Dice Pensé que te sorprenderías Y Karuga dice Esto muestra claramente Lo que significa Ser un shinobi legendario Excepcional Y el abuelo dice Bueno No fue fácil Para mi hacer Todo esto solo Y Ikaruga dice Que hay de su tienda Y Asuka le dice El abuelo Está prácticamente retirado Y mis padres Se encargan ahora De la tienda Ya veo Así que tus padres Dijo Ikaruga Algo triste Ikaruga-san Dijo Asuka Confundida No importa Tener una familia Es genial No Y Sonic dice Si estoy de acuerdo Y la verdad Me hubiera gustado Conocer a mis padres Todas las chicas Se confundieron Por las palabras De Sonic Pero fueron interrumpidos Por Anzo Quien puso rollos de sushi En la mesa Y dice Tomen Lamento haberlas hecho esperar Estos son mis legendarios Super gruesos Rollos de sushi Después de un rato Todos comieron Y en eso Asuka se encontraba Hablando con su abuelo Y el abuelo dice Siempre es genial Ver a las chicas Comiendo rollos de sushi Mirar alegra el corazón Y el abuelo Mira a Asuka Mientras esta estaba comiendo Y le dice De todos modos Escuche que estas teniendo Problemas con la invocación Y Asuka dijo Lamento eso Abuelo Tenía miedo De que te avergonzaras De mi Y el abuelo dice Sonriendo No te preocupes Tenía miedo De que esto pasara Una invocación A veces se determina Por la sangre La sangre Dijo Asuka Confundida Y Sonic Y Sonic le preguntó Al abuelo De Asuka Oiga señor Anzo Me puede decir Cual es su invocación Y el abuelo De Asuka Dice Es un animal Bastante clásico Para un shinobi Un animal clásico Que criatura Pertenece a nuestra familia Y el abuelo Y el abuelo de Asuka Dijo Con mirada Sería Bueno Y él le explicó Cual era Y Asuka Dijo Con un grito Una rana De árbol Y Asuka Dijo Asustada Atómicamente Con esas piernas Y pies palmados Sonic dijo Estas siendo Extrañamente Especifica Asuka Y en la mente De Sonic Se decía Esa reacción De Asuka Me recuerda A mí en algo Y el abuelo De Asuka Dijo Quizás debí Haber tratado De acostumbrarte A ellas Mientras eras Una niña Pequeña Nunca hubiera Imaginado Que te convertirías En una chica Que le tuviera Miedo A las ranas Un shinobi También debe Superar Las pruebas De este tipo Sonic dice Tu abuelo Tiene razón Asuka No te preocupes Yo te ayudaré A superar Ese límite Le dijo Sonic sonriendo Asuka miró A Sonic Y ella dijo Sonrojada Jare mi mejor Esfuerzo Y el abuelo De Asuka Dijo Es cierto Donde está Kirilla Y Sonic Dice Seguramente Ya debe De venir Y después Se hace Una explosión De humo Y aparece Kirilla Y dice Ha estado Bien Anzo Sama Y Anzo Dijo Nunca cambias Verdad Ya después De un rato Todos estaban Afuera del Templo Buscando ranas Por todas Partes Para ayudarle A Asuka A vencer Su miedo Hacia ellas Parece Que son Difíciles De encontrar Dijo Katsuragi Y Karuga Dice Podríamos Tener más Suerte Cerca Del estanque Sonic Dijo Dejenmelo A mi Y así Sonic Se fue Corriendo A toda Velocidad A un Estanque Cercano Y Asuka Dijo Un Este es Mi Problema Personal No quiero Ser una Carga Para ustedes Y Yagyu Dice La forma Más Rápida De invocar Una Criatura Es llegar A Familiar Realizarse Realmente Con ella Quieres Que muerda Una Rana Y ella Baja La Cabeza Y dice Prefiero No convocar A que Todas Hagan Esto Es una Batalla Que no Puedo Ganar Y Yagyu Le dice Contra Quien Estás Peleando Solo Te estoy Dando Un Ejemplo Y Karuga Dice Ella Tiene Razón Estamos Buscando Ranas Para que Pueda A estar Más Cómoda A su Alrededor Vamos A trabajar Juntas Y Asuka Dice Y Karuga San Jare Mi Mejor Esfuerzo Ya Que Todos Se Preocupan Tanto Por Mí Incluso Sonic Lo Dijo Algo Sonrojada Ya Después De Un Rato Llegó Sonic Y Dice Chicas Y Todas Dicen Sonic Y De Pronto Sonic Tira Dos Ranas Al Suelo Y Asuka Grito Asustada Y Mientras Que Por Otro Lado El Abuelo De Asuka Y Kiriya Estaba Realmente La Única Razón Por La Que Este Aquí Escuche Que Fueron Atacadas Por Títeres Y Kiriya Dice Sorprendido Ya Veo Las Noticias Ya Le Llegaron Y El Abuelo De Asuka Dice Estoy Seguro De Que Sabes Lo Que Significa Y Este Cierra Un Abanico Que Tenía En La Mano Y Dice Han Comenzado Su Movimiento Ya Después De Y Ivali Dice Esfuérzate Asuka Y Asuka Dice Temblando Del Miedo Como Podría Esforzarme No Te Preocupes Las Ranas No Muerden Dijo Katsuragi No Bromees Con Esto Y Sonic Que Estaba En Una Esquina Miraba Todo Con Una Gota De Sudor Mientras Se Reía Nerviosamente Y Entonces Asuka Intenta Meterse A La Piscina Y Una Rana Se Pone Encima Del Pie De Asuka Y Ella Se Pone Más Nerviosa Y Yagiu Dice Te Ves Como Una Rana Que Acaba De Ver Una Cigueña Aún No Las Soporto Y Entonces Asuka Se Resbaló Cayéndose En La Piscina Y Hace Que Todas Las Ranas Salieran Volando Y Unas Cayeron Sobre Sonic Y Ikaruga Y Ikaruga Dice Que Asco Lo Dijo Mientras Se Quitaba La Rana De Encima De Él Y La Rana Se Metió Debajo De La Falta De Ikaruga Y Katsuragi Volteó Y Le Dijo Oye Ikaruga Muéstrale A Asuka Como Se Hace Y Ikaruga Dijo Sonrojada De Verdenza No Es Eso Y Entonces La Rana Salió Del Pecho De Ikaruga Y Salto En Su Cara Y Ibar Dijo Mira Asuka Debes Tratar De Jugar Con Las Ranas Como Lo Hace Ikaruga Y Asuka Dijo Con Un Gota De Sudor En La Cabeza Ella Está Jugando Con Ellas Y Sonic Dijo A mi No Me Parece Que Sea Así Y Y Y Y Y Dice Yo Tampoco Creo Que Este Jugando Con Ellas Y Ikaruga Dijo Mientras Trataba De Quitarse Las Ranas De Encima Y Sonic Dijo Sonriendo Ya Estás Tranquila Ikaruga Dijo Sonrojada Gracias Sonic Ya Después De Un Rato Sonic Estaba En Una Tienda Junto Con Ikaruga Y Asuka Y Asuka Dice Una Fiesta De Bienvenida Para Mi Abuelo Y Sonic Dice No Tienes Que Hacer Tanto Y Asuka Dice Es Verdad Ikaruga Dice Me Siento Obligada A Hacerlo Se Que Ve Asuka Pensativa Y Dice Que Pasa Asuka Y Asuka Dice Si El Abuelo Es Absolutamente Increíble Pero Yo Sonic Dice Tranquila No Te Precipites Y Asuka Dijo Pero Siento Preocuparlos Con Todos Mis Problemas Ikaruga Dice Sonic Tiene Razón No Te Precipites Siempre Estás Esforzándote Todos Sabemos Eso Y Algún Día Serás Recompensada Por Tus Esfuerzos Y Asuka Feliz Dijo Ikaruga San Y Sonic San Y Karuga Dijo Aunque Esas Ranas Me La Pusieron Difícil También Y Sonic Dijo Riendose Es Verdad Y Asuka También Riendose Dijo Lo Siento Y En Eso Una Voz Dijo Los Brotes De Abas No Son Tan Caros Ellos Voltean Ron Hacia Un Lado Y Vieron Que A Su Lado Estaba Una Chica Oído A Ikaruga Y Le Dice Siento Malas Intenciones En Ella Chica Ikaruga Dice Si Y Ella Toma A Asuka De La Mano Y Se Da Media Vuelta Y Asuka Confundida Dice Ikaruga San Sonic Dice Asuka Recuerda Lo Que Dijo Kirilla No Están Autorizadas Para Hablar Con Extraños Y Ikaruga Dice Sonic Tiene Razón Mejor Vamos Pero En Eso Sonic Les Dijo Cuidado Chicas Y Las Empujo A Un Lado Porque Alguien Las Había Atacado Con Un Flecha Y Esa Fue La Misma Chica Y Sonic Le Dijo Con Cara Sería Que Rayos Crees Que Haces La Chica Rubia Con Mirada Fría Dice Solo Los Plebeyog Comen Brotes De Hadas Por Lo Que No Me Importen Es Por Eso Que Desprecio A Los Ingenuos Que Se Creen Pequeños Príncipes O Princesas Estoy Muy Disgustada Contigo No Me Quejo Del Aumento De Las Verduras Lujosas Consumidas Por Los Adinerados Y Sonic Dijo No Me Interesa Discutir Algo Como Eso Será Mejor Que Te Vayas No Quiero Lastimarte Y La Chica Se Ríe Malvadamente Y Sonic Dice De Que Te Ríes Pero En Eso Ikaruga Tomó La Flecha Con La Que Los Ataco Y Se La Lanzo A La Chica Pero Esta La Esquivo Y Esta Dijo Eres Tú Les Estoy Hablando Y Ikaruga Sin Responderle Tomó Asuka Del Brazo Y Se Da Media Vuelta Al Igual Que Sonic Y Se Estaba Por Ir Del Lugar Y Asuka Dijo Esperen Ikaruga San Sonic San Sonic Dijo Recuerda Asuka Ustedes No Pueden Hablar Con Desconocidos Y Asuka Dijo Pero Ella Probablemente Pero Asuka Fue Interrumpida Por La Chica De Atrás Que Dijo Ya Veo Realmente Tienen La Intención De Seguir Ignorándome Y Ella Grita Barrera Shinobi Y El Lugar Cambio A Un Espacio En Verde Y Sonic Dijo Pero Que Es Esto Y Asuka Dijo Una Barrera Shinobi Lo Sabia Y Sonic Volteo Y Te Pregunto A La Chica Por Que Haces Esto Y La Chica Le Respondió Eso No Te Incumbre A Ti Pero Si Tuviera Que Decirlo Es Porque Esa Chica Pelinegra Es Una Princesa Mimada De Empresarios Millonarios Y Likaruga Sorprendida Dijo Que Quieres Decir Y La Chica Rubia Dijo Apuesto A Que Tus Padres Te Colmaron De Amor Toda Tu Vida Una Vida Sin Preocupación Cómoda Con Su Amada Familia Consiguiendo Todo Lo Que Quieras Lo Dijo Fríamente Likaruga Dijo Sonic Y Asuka Quédense Atrás De Mi Parece Que Soy Su Objetivo Y Sonic Dijo Está Bien Pero Ten Cuidado Asuka Si Necesitas Ayuda Nosotros Te Ayudaremos Cuando Estén En Dijo Cuando Se Enfrenta Al Peligro Hay Que Superarlo Y Así Ella Desenvían A Su Espada Y Dice Danza Shinobi Y Ellas Se Ponen En Pose De Pelea Y La Chica Rubia Dice Florecimiento De La Banda Y Ella Lanza Una Onda De Energía De Color Rosa Desde Su Espada Y Karuga La Deteniene Con Honrarme Con Esos Ataques Tan Débiles Melodías De Rosas Y Ella Lanza Otro Ataque Igual Al Anterior Pero Este Se Había Envuelto En Una Luz De Energía Rosa Yendo Contra A I Karuga Pero Ella Logró Esquivar El Ataque Con Dificultad Ella Miraba Para Todos Lados Y Sonic Dijo Fíjate Arriba Y Ella Volteó Arriba Y Vio A Hikaruga Quien La Iba A Atacar Con Su Espada Pero La Chica Rubia Dijo Técnica Secreta Ninja Y Ella Sacó Un Arma Y Le Disparó Un Gran Ataque Hacia Hikaruga Este Impacta Con Ella Generando Una Gran Cortina De Humo Y Hikaruga Salió De La Cortina De Humo Con La Ropa Completamente Destruida Ahora Solo Estaba En Ropa Interior Nota Del Narrador Una Armadura De Batalla Shinobi Representa Los Motivos De Un Guerrero La Personalidad Y Los Ideales Una Gran Cantidad De Daño Físico O Psicológico Puede Destruirlo Lo Que Se Desbanezca En El Aire Asuka Se Dirigió A Preocupada A A A Hikaruga Mientras Que Sonic Dijo Bueno Ahora Tú Pelearas Conmigo No Te Perdonaré Que Hayas Sonic Le Da Una Patada A La Chica Haciendo Que Ella Escupa Saliva Por El Fuerte Golpe Y Ella Enojada Dice Florecimiento De Lavanda Así Lanza Una Onda De Energía De Color Rosa Desde Su Espada Hacia Sonic Pero Este La Esquiva Con Mucha Facilidad La Chica Sorprendida Vuelve A Hace Su A Y La Chica Molesta Dijo Pero Como Es tan Rápido Dice Que Pasa Ese Es Todo Tu Poder Me Decepcionas Y La Chica Molesta Dijo No Te Burles De Mi Maldito Chico Peli Azul Técnica Secreta Ninja Ni Glein Así Ella Volvió A Transforma Su Espada En Un Arma De Fuego Y Le Dispara Un A Sonic Y Este Lo Recibe Asuka Y Karuga Preocupadas Pensaron Que Sonic Había Quedado Herido Asuka Estaba Por Ir Por El Pero En Eso Vieron Salir A Sonic De La Nube De Humo Sin Ningún Rasguño La Chica Dijo Asustada Salió Ileso Después De Haber Recibido Mi Ataque Eso Es Imposible Y Sonic Dijo Ese Ataque Tuyo No Es Nada Contra Mi La Chica Estaba Asustada Pero Después Sonrió Y Dijo Me Retiro Sonic Sorprendido Dijo Que La Chica Dijo De Todos Modos Solo Quería Poner A Prueba Sus Habilidades Hoy Y Después Ella Se Da Media Vuelta Y Se Va Y El Espacio En Verde Desaparece Y Karuga Se Pone Mágicamente Su Uniforme Escolar Y Se Levanta Algo Herida Y Sonic Dijo Estas Bien Y Karuga Asuka Dijo Es Verdad Estas Herida Y Karuga Les Responde Solo Son Unos Rasguños Y Asuka Dijo Lo Único Que Pude Hacer Fue Quedarme De Brazos Cruzados Y Mirar Menos Mal Que Sonic No Hizo Eso Sonic Sonrió Y Dijo Bueno Yo No Me Iba A Quedar De Brazos Cruzados Sin Hacer Nada Mientras Veía Como Karuga Quedó Herida Yo Les Prometí Que Las Protegería Y No Dejaría Damos Un Motón De Ingredientes Para La Fiesta De Bienvenida De Anzou Sama Pero Por Fortuna Nos Las Arreglamos Para Mantenernos Dentro De Nuestro Presupuesto Y Sonic Dijo Es Verdad Y Karuga Dijo Ahora Solo Tenemos Que Cocinar Nuestros Deliciosos Platos Y Asuka Dijo Un Me Pregunto Como Sabía Que Eres De Una Familia Acomodada Y Sonic Dijo Yo Conglomerados Empresariales Dirigidos Por Tu Familia Son Realmente Famosos Y Karuga Solo Dijo Démonos Prisa Así Ellos Se Irían Al Toho Bueno Amigos Gamers De Youtube Eso Fue Todo Espero Que Les Haga Gustado El Video Y Recuerden Que Si Quieren El Siguiente Capítulo Solo Pidándolo En Los Comentarios Y También Les Quería Decir Que Comenzaré A Usar Este Avatar Femenino De Mea Kurosaki Y También El Da Keno Y Mejima Que Es El Principal De Mi Canal Bueno Ahora Vamos Con Los Saludos Saludos Para Black Ernesto HL Sanek Iken Luis Resendiz Fer Senneice 1995 Kevin At 54 Saik Emilio Carreras Sonic Salazar Y Black Miguel X Sanbrano Áñez Bueno Nos Vemos En Un Próximo Video Hasta La Próxima Puedo Saber Si Nintendo Estás No Es Necesario Que Sufras Más Está Bien Llorar Pues A Tu Lado Siempre Voy Estar A La Espera De Aquel Mañana Jamás Debemos De Olvidar Los Sentimientos Que Son Sinceros Y El Amor Que Hay En Nuestro Caminar Esa Estrella Que Brilla A La Derecha La Voy A Nombrar Y Así Mi Nombre Por Siempre Tendrá La Estrella Que A La Izquierda Está Tu Nombre Tendrá Para Que Al Fin Podamos Siempre Estar Con Tres L Tres 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 Treты